Con otro a calle paseando Yo no me enamoro nunca de amores, aventurero El día que trencé me juntan, me voy con quien veo primero Yo les digo que me gustan Pero nunca que lo quiero Juan Gabriel, el batirá vecino, un aplauso Ahora el doble de Juan Gabriel Si me quiere yo me dejo que me quiera Sobre todo si me sabe tratar bien Claro que sí Pero nunca le permito que me dieran Si me adoran yo les beso hasta los... ¡Esta es la idea de Hidrojo! ¡A ver ese grito de Hidrojo! ¡Vamos con el público aquí en el estudio! ¡Uy! 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 Yo no me enamoro nunca de amores, aventurero ¡Uy! 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 ¡ Amores de vez en cuando ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Ay! ¡Ay! El día que trece me gusta Me voy con quien veo primero Y yo le digo que me gusta ¡Ay, Jordi! ¡Me cayó una gota! Pero nunca quiero, quiero ¡Ale! Si me quieren yo me dejo que me quieran ¡Estoy sintiendo a Jordi! Sobre todo si me saben tratar bien ¡Claro que sí! Pero nunca les permito que me hieran Si me adoran yo les beso hasta los pies ¡Uy!